A la comunidad internacional siempre le ha interesado que se derrumbe esa frontera imaginaria de un trapo de muro que se ha construido ahí. Ustedes han visto que ayer había un video... Ustedes refieren a la verja perimetral que está construyendo Binader, el presidente de la república. Ustedes vieron un video donde había uno que estaba escalando el muro más allá de la pared, sino hasta de la verja. Ah, Gifili. ¿Quién es Gifili? Gifili es un ex director de la policía haitiana que hace unos años salió electo diputado y que en un programa de radio en el que él participaba lo agarraron y lo extraditaron a acusados de tráfico de drogas y tráfico de armas. Y lo sacaron de una cárcel con el tiempo, todavía le quedaba tiempo de prisión, que fue condenado en Estados Unidos, y luego entran en Haití. Y hay de ese hombre como un líder. Y por último, nunca se habían dado tantas visas haitianas. Han metido más de 800 mil haitianos con visas después que criticaban eso. Entonces tú no me puedes decir a mí. Todo eso es panco. Pero en el gobierno donde más haitianos se han metido fue en el pasado. Mentira. En el pasado. No, no, no. En el pasado. Haga su plaza. Mentira, mentira. ¿Qué está pasando en Haití con Ariel Henry? Ven, ven. Yo paso el diente. Mira eso. Echa para adelante, que tú estás muy lejos. Tú estás con un mueble de tu casa. Tú estás en una cabina. Lo que pasa es que no es conveniente que el micrófono esté tan pegado. ¿Tú no sabes cómo es el audio aquí? Él no se ha quejado. Porque tú voceas. Porque no tienes el audífono. Ponte lo flaco, el audífono. Ok. Mira, Haití sigue caliente. Según las informaciones que yo estoy viendo en la calle, RD está en alerta por la fuga de los 3.600 presos. Ariel Henry está en Puerto Rico. Abinadel no lo dejó entró aquí. ¿Qué maldito lío que hay aquí en la frontera? Sabes que el presidente no cayó en gancho en esta vuelta. Oh. Incluso hay un grupo de haitianos que considera como una ofensa que Puerto Rico lo haya acogido. ¿Por qué? En este momento, Ariel Henry está siendo protegido por el FBI. No relajes. Así es. Que está apostado en Puerto Rico. ¿Por el FBI? Por el FBI. Es quien lo está cuidando, le está brindando protección y todo eso. Aquí querían hacer un doble play. ¿Por qué? O sea, que la comunidad internacional se ha negado a organizar una fuerza en conjunto que viene de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas. Y se ha querido que Kenia traiga una parte del ejército. Han hecho muchos amagos de juntar un fondo económico para ir en ayuda de Haití. Un país que no tiene instituciones. Un país que está todo devastado. Un país que tiene el 90% de su población sin ningún tipo de escolaridad. Tiene allí gente, pero sin nada en el cerebro. Sin ninguna capacidad de un pensamiento, vamos a suponer, crítico y reflexivo sobre una situación. Eso es una masa amorfa, sin cabeza, que está allí. Y ya el tema político tocó su punto más alto de ebullición. Después del magnicidio de Jovenel Moïse. Entonces, este hombre, que fue quien lo sustituyó, nunca ha tenido el liderazgo, ni tampoco ha tenido los recursos, pero tampoco el talento, para tratar de llevar paz allí. Hay una cosa extraña, que lo señala esta tarde, un importante comunicador del país, que es Ricardo Nieves, que habla de la hipocresía de los Estados Unidos de América. La hipocresía. Él lo menciona así. Y cuidado. Y mucha gente, por tener su visa salvaguardada, no se atreve a abordar el tema como ese. Ustedes han visto la gran cantidad de dinero que ha destinado los Estados Unidos de sus arcas, de su tesoro, para ir en defensa de Ucrania en el enfrentamiento con Rusia. Van miles de millones de dólares. De la misma forma, en este momento, se habla de una gran cantidad de dinero que ha utilizado el Estados Unidos en el conflicto entre Israel y Hamas, en Palestina. Pero ustedes no han visto un peso que se haya tomado para enviarlo para Haití. Pero, ¿verdad? Y, ¿quién está más cerca? Que estamos incluso en el mismo continente. ¿A qué se debe? Haití no hay nada que buscar. No hay interés. El Estados Unidos no tiene interés en Haití. ¿Qué le interesa a la comunidad internacional? A la comunidad internacional siempre le ha interesado que se derrumbe esa frontera imaginaria de un trapo de muro que se ha construido ahí. Ustedes han visto que ayer había un video... O sea, la verja perimetral que está construyendo Abinader, el presidente de la República. Ustedes vieron un video donde había uno que estaba escalando el muro más allá de la pared, sino hasta de la verja. O cuando ellos rompieron la malla ciclólica y estaban tirando sacos. Entonces, ¿es un gran muro o un trapo de muro? No, no. Es un muro que todavía no está terminado. Para mí, es un trapo de muro. No te preocupes que el tiempo es el mejor juez. Pero está bien, yo no quiero entrar en esa consideración. Esa gente lo que quieren es que esta isla se fusione y que cargue con esa gente. Se desbarató la frontera y ya vivimos todos aquí juntos. ¿Qué pretendía Estados Unidos? Este hombre salió a participar en una cumbre del Caricón en Guyana. Y de ahí se trasladó a Kenia. Pero ya, hay una persona que es el jefe de la mayoría de las bandas, que es Jimmy Chery Sear. Jimmy Chery Sear es el que aquí le dicen Barbecue, pero que ellos lo mencionan allá como Barbecue. Es decir, ellos no tienen la capacidad de decir que Barbecue. Y aquí lo siguen repitiendo, no, Barbecue. Es Barbecue. Barbecue, ese es su apodo. Y ese hombre, lo último que hicieron fue tomar dos cárceles, abrir las puertas de esas cárceles. Se han escapado casi 4 mil presos. Ya tú te imaginas la gran cantidad de gente que sin estar preso son delincuentes. Imagínate la categoría de gente que estaba en esas cárceles. Ustedes vieron que desde Colombia el gobierno pidió la protección de unos colombianos que están ahí siendo sindicados como parte del complot que dio al trate con el manicidio de Jovenel Moise, que dio con la muerte de este. Que lo protejan, lo trasladaron por una cárcel. Bueno, pues lo cierto es que también ese grupo que está allí, sublevado, ha tomado el aeropuerto, el Toussaint Louverture, y no permitió, no permite ni que entren ni salgan aviones. Pero ese hombre cuando viene del regreso lo dejan volando más de dos horas en el aire. Porque él tenía la intención de que se le permitiera aterrizar aquí. El IDA ha dicho, el Instituto de Aviación Civil, que era que no tenía plan de vuelo definido, porque República Dominicana no puede cometer el error de recibir ese hombre aquí. ¿Por qué? Porque está muy cerca de República Dominicana. Eso es un problema. Y el presidente ha establecido en varias ocasiones que la solución de Haití no es República Dominicana ni está en República Dominicana. Pero eso no enciende mala chispa. Porque tú no puedes permitir que ellos sigan creyendo que República Dominicana es que tiene que seguir resolviendo ese problema. ¿En qué afectaría de que ese señor hubiese aterrizado aquí en el país? Los grupos que están de aquel lado entienden que cuando una gente que ellos no quieren que vuelva ahí. Incluso en esta tarde hay una declaración que se dice, lo dice el Miami Hedder, que el Departamento de Estado le está pidiendo a él su dimisión. Porque ya realmente se pasó el tiempo. Pero ahora las bandas quieren escoger un presidente que se puede decir que es un presidente en alma. Gifili. Ah, Gifili. ¿Quién es Gifili? Gifili es un ex director de la policía haitiana que hace unos años salió electo diputado y que en un programa de radio en el que él participaba fueron y lo agarraron y lo extraditaron acusados de tráfico de drogas y tráfico de armas. Y lo sacaron de una cárcel con el tiempo, todavía le quedaba tiempo de prisión, que fue condenado en Estados Unidos y luego entran en Haití. Y ahí está ese hombre como un líder. ¿Tú sabes lo que dice la pandilla? ¿Qué? Que quieren que se haga el presidente de la república. Ya tú puedes saber. Oye el lío que hay ahí dentro. Ya tú puedes saber. Oye el lío que hay ahí dentro. Tú como conocedor del tema y que lo has estudiado, supongo, desde su inicio, exactamente. Pero, ¿cuáles son tus expectativas? Bueno. De este conflicto ya finalmente. Bueno, mira. Los Estados Unidos se rehúsa, las Naciones Unidas, la República Dominicana. Entonces, ¿qué pasaría? Mira, la realidad es que es un problema difícil para la comunidad internacional. Porque tú estás hablando de un país donde no tiene instituciones, ni tiene la cantidad necesaria de personas para restablecer las instituciones. Allí no hay escuelas públicas. Los escasos planteles estudiantiles son privados. Allí no hay un ministerio de salud, allí no hay un ministerio de interior. Allí no hay un ministerio de agricultura. Allí no hay nada. Y entonces. Entonces, ¿cómo? Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es el gran problema de la importancia de la educación en el mundo? ¿Cuál? Talento como tú, talento como yo. Tú te imaginas bregar con gente, como lo que ustedes ven en esos barrios, que no tienen raciocinio, que viven bebiendo, que viven gozando. Se manejan por el instinto. Que no les pagan a nada, toda esa vaina. Se manejan por el instinto. Allí hay hambre, allí hay miseria. Como los animales. Allí hay carencia, allí hay de todo. Entonces, empezar a reencauzar ese país es una tarea fuerte. Oye esto. Por ejemplo, tú necesitas un ministro de salud. Es probable que allí no haya una persona con la preparación. Y un, porque tampoco puede ser un ministro de salud, el ministerio, sino personas preparadas. Entonces, tú no puedes decir, mira, vamos a llevar a Obandi, vamos a llevar al flaco, te vamos a llevar a ti. No, no, ellos no quieren que venga nadie aquí tampoco. De ningún país a mandar a irlo de ellos. Entonces, es un problema muy difícil. Ah, casi todas las veces que han enviado recursos y se lo han puesto en manos de las autoridades de turno, se los roban también. Tú le mandas a ellos 10 contenedores de arroz. Riegan un contenedor y después los otros 9 los venden de este lado. Tú le mandas 200 camionetas para la policía. Usan 10 camionetas y venden 290 para acá. Es un problema realmente. Pero, ¿cuál es el mayor problema que tenemos los dominicanos? Imagínate que en la puerta aquí de este apartamento, cuando tú lo abras, tengo un bajo a cocaína, tengo un bajo a fentanilo, tengo un bajo a marihuana, se están matando a cada rato, una música alta. Pero tú oyes esto. Como ya tú no aguantas eso, tú lo llevaste a la fiscalía y ya tú no aguantas ese caos que hay ahí, al frente tuyo. ¿Qué tú haces? Vende aquí y te muda. Te muda. ¿Y ahora cómo separamos de dos islas? ¿Cómo? ¿Cómo separamos este pedazo de islas? No nos podemos mudar. No nos podemos mudar. ¿Qué hay que hacer? Sacar al vecino. Nosotros, vivir con este problema. ¿Cuándo lo vamos a sacar? Un grupo para Somalia, un grupo para el Congo. Ay, verdad. Entonces, ¿cómo vamos a resolver ese problema? Una pared. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Vivir con ese problema. Hacer nosotros lo que nos pertenece como dominicanos. Y forzar a la comunidad internacional a que vengan porque es un problema de este país. Porque es un país. El presidente siempre ha dicho que República Dominicana ha sido un pueblo solidario desde siempre con Haití. Y ha manifestado su desesperación y su interés. Y está pidiendo ayuda. Nadie le hace caso. Él parece que es un grito en el desierto. Una pregunta tengo. Yo escuché que en Haití hay personas que son popis. O sea, que tienen su dinero estudiado. ¿Dónde está esa gente? En Petionville, que es una ciudad. ¿Cómo, Flaco? ¿Y usted sabía eso? Hay una ciudad porque ellos tienen, por ejemplo, gente que estudió en Francia. Ellos tienen una amplia comunidad en Miami también. Esa gente es un grupo muy reducido, Flaco. Estamos hablando de un país que tiene millones de gente. Es un grupo muy reducido que vivía en las zonas altas. Pero ya ahí no hay paz. Ahí no hay recursos naturales. No. Su tierra es seca. Su tierra es seca. Y rodea de agua para que te vean como en la valla. Miren la provocación hasta donde llegó. Que esa culpa, eso hay que anotárselo a este gobierno. ¿Qué? Desde el último conflicto que tuvimos nosotros fuertemente con ellos, que fue el corte del 37, luego de la independencia, de la matanza que llevó a cabo Trujillo porque estaba jaltado. ¿Tú sabes de qué? De cosas que ellos siguen haciendo en el día de hoy, como cruzar aquí, robarse las reces, matar a nuestro dominicano. Trujillo se jaltó de eso. Y se habla de 17.000 muertos. De 37 hasta de 5.000 muertos en el corte del 37, que fue lo del masacre. Si el masacre se pasa bien. ¿Sabes qué sucede? Entonces, nosotros tenemos el mismo problema ahora mismo con esa gente. Abinadera ha manejado bien la situación. Escucha lo que dice Abinadera aquí. Escucha lo que dice Abinadera aquí. Porque ellos saben lo que les puede pasar si cruzan aquí. Ellos están conscientes. Púbalo. Nosotros advertimos, hace tres semanas fuimos a la ONU y advertimos de la situación crítica que estaba en Haití. Algunos pensaron incluso, tanto a nivel internacional como a nivel local, hasta nos acusaron. No, no, no. Está hablando el hombre. Está hablando el presidente. Aguante. Aguante. Oiga lo que él está diciendo ahí. Que él sabe. Dije que ellos saben lo que les puede pasar. Escuche, escuche, escuche. Y la verdad es que fue más rápido de lo que nos... Y no le diga vaina. Es el presidente de la república. Yo le he dicho vaina así. Tú dices para esa vaina ahí. Esa vaina, pero no hay esa. El video, el video. ¿Qué más es esa vaina? No, no, no. ¿Qué vaina? No, no, no. ¿Qué vaina? No, no, no. El presidente de la república. ¿Quién ha manejado bien la situación de ti? No tiene coño los cojones. ¿El que más cerca se ha parecido con el tema haitiano es él? ¿El que cuál? Los otros han sido una mierda. Disculpa. A Danilo, a Leonel y a David Polito. Ninguno hicieron nada. El único que se atreve a hacer esa frontera encojonado fue él. Flaco, ¿tú me permites matar al gallo? No. Hasta yo, pues. No, no. Fíjate bien. Las personas siempre... El único que lo ha enfrentado así es él. Las personas... El único que ha hablado con cojones en la ONU es él. Los otros van con un discurso que se lo escriben, con palabritas poéticas, como si fuera un libro de coelos que están leyendo ahí a bien iluminados. Este es el único que se ha apalantado. Le han dicho, esto hay que resolverlo, pero ya. Fíjate bien, las personas, los críticos, cuando ven el tema desde afuera, siempre tienen una idea y una posible solución. Si tú fueras presidente de la República Dominicana, ¿cuál sería tu solución? Espérate, espérate, que me la respondí ahora. Sí, porque todo está mal para ti. Si tú fueras presidente, ¿cómo tú lo resuelves? Pero espérate, termina. Yo quiero saber. Más respeto al presidente. Más respeto, espérate. Espérate. Esa mano es una amenaza. Que señalame a mí, que empujame casi prácticamente. Porque qué maldito problema del diablo. Vitaly y Candiflow. Espérate, déjame terminar. Oye lo que está diciendo. Que está hablando de la organización internacional. Espérate. Jordan, voy ahora. Espérate, espérate. Esa vaina que tú dijiste. Oye, oye. Dije que este ha sido el único presidente. Pero óyelo. Súbelo, flaco. Tú verás ahora mismo. Por lo tanto, como nosotros sí teníamos nivel de información e inteligencia y nosotros nos habíamos preparado para esta situación con Haití. Y fíjense que en la República Dominicana durante todos estos años las bandas no han pasado aquí. Porque ellos saben lo que le puede pasar. Ya parece a desgracia. Porque ellos saben lo que le puede pasar. Desgracia no. Es cita. Desgracia no. Ya me va a hablar. Si tú quieres, si no, yo me paro aquí y me voy. No, no, no. Habla. Echa para adelante. Habla. Habla. Oye lo que te voy a decir. Habla. Mira, tú has dicho que ese ha sido el presidente que más, que con mayor energía. Y lo mantengo. Y no soy abinadelista, por si acaso. Ni premelista, por si acaso. Ni premelista, crees que no lo es. Pero lo que, lo bueno hay que destacarlo. Y uno no puede ser mezquino quitándole a quien tiene su mérito lo que se ganó. No quiero ofenderte. Oféndeme. No, está bien. Tú lo quieres un baboso igual que él. Oye lo que te voy a decir. Nunca. Y no me quería ofender. Déjame terminar. Nunca, coño, aquí se había permitido lo que se ha hecho con ese canal. Coño. Represar el río de nosotros. Desafiar a la República Dominicana. Con una. No, oye, no me vengas a culpar de mí. No, no, no. ¿Y cómo reaccionó? ¿Y cómo reaccionó? ¿Y cómo reaccionó? Cerró la frontera. Disculpame. Cerró la frontera. Me va a dejar terminar. Que estuvo mal, lo estuvo bien, pero, pero, pero accionó. Búcame un pedazo de papel ahí. ¿Un pedazo de papel para qué? Para limpiarme, espérate. Oye, primero, oye lo que te voy a decir. Oye bien. Primero, para que tú veas la ambivalencia y la incoherencia de la política migratoria dominicana respecto a Haití y la peor de la historia de la República Dominicana, te lo voy a desmontar. Los funcionarios del servicio exterior de la República Dominicana en tema de migración y el problema de Haití son todos prohietianos, empezando por el canciller. ¿Usted sabe quién es Wilfredo Lozano? Sí. ¿Quién es Wilfredo Lozano? Sigue, que yo sé quién es. No, ¿quién es quién es? Que yo sigo. No, 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 disculpa, me di quién es. No sé. Para que tú sepas con quién tú estás hablando ahora aquí conmigo. No sé, no sé. Oye bien. No sé. Ese es el director del Instituto de Migración de la República Dominicana, que fue quien, siendo abogado, llevó una moción a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, buscando una condena sobre la base de un desgraciado haitiano que dijo que tenía 22 hermanos en Barahona. Y cuando eso se determinó, que era una parcilla, una palacia, oye bien, ahora ese tipo, ese que nos llevó a nosotros, buscando una condena a la República Dominicana sobre la base de una mentira, él lo nombró como director del Instituto de Migración. Y nadie lo ve opinando de ese tema, ni aparece al lado de él, porque son compromisos que él tenía con la sociedad civil. Ese canciller, que fue también coordinador de participación ciudadana, entre a Google. Pero es que tú te estás yendo, es que tú te estás yendo por la tangente, vamos al centro, a Binader, es que tú estás yendo por la tangente, eso puede ser compromisos que ellos tienen. Yo tengo que hacer un preámbulo para desmontar esa mentira que tú has dicho, y que ha sido el mejor presidente sobre la crisis etiana. Déjame terminar, si tú quieras, si no yo me paro y me voy. Termina. Y quiero que él no me interrumpa porque tengo problemas en uno de los sectores de la cabeza, que el COVID me jodió un capacitor. Termina. Oye bien, eso es una. Número dos. Ese canciller que está ahí, el pro haitiano, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo Actual, dijo que nosotros depreciábamos por negro y hediondo a los haitianos. Y nos acusó a nosotros, él siendo ministro de Economía de nuestro país, de nosotros ser racistas, otro enemigo. Y aquí nunca se debió permitir lo que no ha permitido, que estaba ahí firmado un tratado en el 1820, en 1927, que eran las aguas de ese río, había que respetarlas. Y ya no hicieron hasta un canal y se burlaron de nuestra soberanía y de nuestra gente. Ese que tú estás diciendo. Dije que ha sido el mejor presidente. Pero quién lo... Y por último, y por último, nunca se habían dado tantas visas haitianos. Han metido más de 800 mil haitianos con visas, después que criticaban eso. Entonces tú no me puedes decir a mí, todo eso es panto mismo. Pero en el gobierno donde más haitianos se han metido fue en el pasado. Mentira. En el pasado. En el pasado. Haga su plaza. Haga su plaza. Mentira, mentira. Nunca, nunca antes. No, no. Usted ya ha visto unos camiones de inmigración llenos de haitianos, deportados para Haití. ¿Usted ya ha visto eso? Mentira suyo. Mentira. No, porque mentira, mentira. Los empresarios de Danilo y los empresarios de Leonel vivían de... Perdóname. Y tengo que hacer una crítica al gobierno pasado, que gastó más de 2.500 millones de pesos en un maldito plan de regularización, que nadie ha ido a buscar carnet, por presión internacional de esa gente que quieren los norteamericanos, que nosotros cargamos con ese problema. Cuidado con la silla. Con ese problema. Ahora, se ve que el líquido es de los 9.000 millones que está repartiendo... No, no me vengas por ahí. No, no me vengas por ahí. ¿Qué mentira lo que yo he dicho? Cuando tú le quitas el mérito que tiene... ¿Cuál mérito? El mérito que tiene Abinadé. El mérito. ¿Cuál se atrevió a meter en presión a Haití? ¿A quién? Pablo Medina puso en su puesto en Cuba a Radon Salva. ¿A quién? Oye, usted... No está terminado. No está terminado. Pero una pregunta. En función de eso, ¿qué fue lo que hizo Abinadé? ¿Qué? Yo lo voy a desviar del mío. Porque si la ley dice que... El acuerdo dice que ni usted puede tocar ese río, ni yo tampoco. Perfecto. Usted dice que era un canal de río. Ah, por lo tanto, ¿y qué hizo Abinadé? En la misma semana empezó a desviar el río. Aquí, eso tú no lo dices. ¿Y qué fue lo que te dieron? Para que no le llegue arriba a ellos. ¿Y qué fue lo que te dieron? No, eso te digo yo a ti. Oye, tú... Que tú quieres decir que toda la vaina es mala. Tú sabes cuál. Y yo no soy de Abinadé ni del PRN. No, no, no. Pero lo bueno hay que decirlo. ¿Cuál bueno? Lo bueno hay que decirlo. ¿Cuál bueno? ¿Cuál bueno, coño? ¿Cuál bueno? Estamos hablando del tema de Haitiano. O nos vamos por el tema de la justicia. Discúlpame. Que el único que ya atrevió a meter funcionarios presos a cierto gobierno. Ya me cintiércate. ¿Qué le va a pasar a ellos? Lo metió preso. Bueno, que cuando ellos salen a la justicia, ¿qué va a pasar a ellos? Que si son saltos estos que están aquí. Un grupo de ladrones. Ah, bueno. También. Ah, bueno. Pues todo es malo. No, todo es malo. No, todo es malo. Sí, lo es purgar. Sí, lo es mi llave. No jodas con ellos. Esos fueron conejillos de India. Conejillos de India. Y usted lo sabe. Lo utilizaron. Ajá. Lo utilizaron. A los dos. Aquí pasa. A los dos. Aquí pasa. A los dos. Que cuando uno de arriba se mete la patata altuesta, ¿no? Los del medio son los que pagan la cuava. Pero. Aquí se usa eso. Ah, pues. Ah, no. No, no. Yo, yo me voy a. ¿Por qué era un santo? Oye bien. Que si por qué era un santo. Yo soy. ¿Y por qué lo quitó a ver a él? Yo soy un ministro de la presidencia. Pero ¿por qué lo quitó a ver a él? Yo. Esperáme. Yo soy un ministro de la presidencia. Perdóname. Perdóname. Yo soy un ministro de la presidencia. Sí. Y yo quiero hacer una fullería. Y te llamo a ti. Que tú eres un ministro del gobierno. Y te digo, vamos a hacerlo por tu vía. Pero si se descubre. Hay tabonilla. Tú vas a pagar la culpa. Hay tabonilla. Va a ser siempre tuya. Ahora. Disculpa. Si salimos bien de esta corrupción. Millonario para toda la vida. Y millonario para toda la vida. Cualquiera te da una primicia. En partes iguales. Cualquiera te da una primicia. Danola. Si me descubren. La culpa va a caer sobre ti. Lo acepta. No te lo mereces. Trato. Ok. Perfecto. No te lo mereces. Y así están la mayoría de los funcionarios. Tanto de este gobierno. Como de los gobiernos pasados. Usted sabe que es así. Hugo. Hugo era otro santo. No, 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 no. No, no, no. Está bien. ¿Hugo era qué? 24 funcionarios cancelados. Pero. Ninguno preso. Ajá. Ajá. ¿Qué le han demostrado? ¿Qué le han demostrado a Hugo? ¿Qué le han demostrado a Hugo? No, es un santo. ¿Qué le han demostrado? Pero llévalo a los pasos de San Pedro. ¿Qué le han demostrado a Fulcar? ¿Qué le han demostrado a Fulcar? ¿Qué le han demostrado? No, no, no. Deja que ellos terminen. Ah, bueno. Sí. Deja que se hagan del poder. Ah, bueno. Ahora, te voy a decir algo. Yo no estoy defend... Bueno. Que no está defendiendo qué. Yo digo... Que no está defendiendo qué. Yo lo que soy es justo. Yo lo que soy es justo. Vamos al chat. No, no, no. Qué justo. Uf. Justo menos. Yo tenía una pregunta hace 20 años. Jordan, espérate. Jordan estaba aquí. Espérate. Ah. Ah, pues no. Vamos. La pregunta de Lucy. Ah. Que si tú fueras presidente, ¿cómo lo resuelves? Díselo. Exactamente. ¿Tú cómo lo resuelves tú? El tema de la frontera, del canario. Espérame, Jordan, ya voy. Para ti, ¿cuál sería la solución de ese problema? Mira que es lo que sucede. Nosotros tenemos un acuerdo establecido hace muchos años. Ajá. En cuanto a las aguas que son binacionales. Sí. Y se firmó un acuerdo de respeto de eso. Ajá. Que nadie podía represar el libre curso del río. ¿Quién empezó a violarlo? Lo empezó a violar a Haití por primera vez. No, República Dominicana lo violó primero una vez. En la historia. No, no, en la historia. Aquí fuimos primero una vez. ¿A dónde lo violamos? ¿En dónde? ¿En qué tránsito? Está bien. Pues sigue. ¿Cuántos kilómetros? Pues sigue. ¿Cuántos? Perdóname. Respóndeme. El río que compartimos, el agua binacional, desde Dajabón, desde Mao, desde Santiago Rodríguez. Tú no sabes nada de esa vaina. Está bien. Lo tuyo es la gurrupela. Está bien. Lo tuyo es Roche RD. Toquicha Popola. Esas son las vainas tuyas. Esas son las vainas tuyas. Tú de esta mierda no sabes esta vaina. Tú no vives de esta vaina. Yo quiero saber, quiero saber. Entonces, le voy a decirte algo. Y habla. No sé el supuesto. Simplemente. Sí. Sigue tú. Simplemente. No te apures. Yo te pago este mes. Sí. No, no. Sí, que no me lo han pagado. Oye, lo que te voy a decir. Ay, no, págame a mí también. Oye, lo que te voy a decir. Sigue. Simplemente, aquí está todo escrito en un ordenamiento jurídico nuestro, que es a lo que debemos de abocarnos. Ejercer las políticas migratorias que nosotros tenemos. El que esté ilegal tiene que estar de aquel lado. La soberanía de los países en materia de migración la determinan los dominicanos. Nosotros debemos de tener una verdadera, un verdadero ejército que cuide nuestra frontera. Pero aquí hay un problema. Que quienes están llamados a cuidar nuestra frontera empiezan a entrar en contubernio con los haitianos. Para, recibiendo dinero, dejar pasar armas, dejar pasar alimentos. Eso solo ha ocurrido en nuestro gobierno. No, no. Eso solo ha ocurrido. No, no. Siempre, siempre. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora, tú no puedes mandar una imagen pública a un país de que tú tienes buenas intenciones con funcionarios traidores. Esos tipos que él tiene encabezando de primera línea las políticas públicas de migración de la República Dominicana, están ahí en su historia. El comportamiento de ellos antidominicanos. Son favores políticos. Tú sabes cómo funciona. Tú sabes cómo funciona. Yo tengo que ver con eso. Tú sabes cómo funciona. Favores políticos. Te ayudé, tú me debes y págame. Simple. Usted juró, el día que usted levantó la mano en el Congreso Nacional como presidente, cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley de la República Dominicana. Con una estructura en base a una estructura que ha permanecido de los siglos, de los siglos, de los siglos. Pero tú dijiste que tú era cambio. ¿Qué te iba a decir, flaco? Sí, mi amor, pero en cuatro años tú no puedes cambiar todos los sectores. ¿Tú no lo vas a cambiar con esos enemigos ahí tampoco? Pregunta, flaco. Yo iba a decir... Solo se tiene cuatro años. Pero que son enemigos. ¿Qué le diría la política? Que oiga el flaco que está haciéndole... Yo, con relación a eso de Haití, lo que yo veo del gobierno anterior... Maldita sea. Ese gobierno sabía hasta robar. Pero a este gobierno todo se le está saliendo de la mano. Hay que decirlo. Aquí no se vive un paco de la delincuencia. Voy al chat, al WhatsApp. Tengo ahí el WhatsApp al señor Jordan. Adelante, Jordan. Ah, bueno. Saludos. Mira la imagen que tiene. Mira la imagen que tiene de fondo, miren. A desimilación de la comunicación dominicana. Que lo mantiene siempre informado. El perro de la cruz. Ese hermano me iba. No, Jordan. No, porque puede haber disidencia. Y es de un hombre de Luis. Y yo lo respeto. Ok. Adelante. No, no. Tremendo, Bandy. Defendiendo a nuestro presidente, Luis Abinader. Nuestro presidente se refiere a los perremeítas. No que yo soy perremeítas. Es bueno que usted lo sepa. Y yo lo me he ido. No, 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 no. Aclara eso, Jordan. Aclara eso, Jordan. Incluyeme a mí en eso. Oye, estoy discurso. Estoy discurso como hay que cambiar los últimos días. Porque yo a la puta, lo he opusado. Alfredo y Obandi junto. Me vas a acabar con mi tío, presidente. Pero tú estás. Yo no era contrario a Alfredo de la Cruz. En vez de aprender de él. ¿Tú entiendes lo que es? Sí. Entonces, otra cosa. No estoy de acuerdo. Como uno invitado está de tanta altura. Tú no tengo una cava ahí. Un vinito. Oye, tú estás muy, muy, muy chancretero tú estás. Es verdad, coño, sí. Hablando de que de rock y rd. En vez de llevarlo para aprender. Para que tú aprendas de política nacional e internacional. Es verdad, carajo. O sea, que yo trabajé con... Estoy aprendiendo aquí. Un abrazo. Te queremos por aquí. Yo más, mi hermano. Mira, tú sabes que eso es bonito. La disidencia. Mira, llamó una perremejita que es Inés. Inés, sí. Y Jordan también. Sí, es verdad. ¿Tú has visto el respeto que me tienen a mí? ¿Tú has venido a desconsiderarme estatal? No, no. Yo no te he desconsiderado. El público te respeta más que que te infa. No, yo no te he desconsiderado. No, yo no te he desconsiderado.